Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, Jok Sosoceri. Espero que estéis todos bien y que disfrutéis de todos los contenidos interesantes alrededor del género literario del horror cósmico que os ofrezco en este canal. Si al finalizar este contenido os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal. Es importante para que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan unírsenos, creciendo así nuestra comunidad, además de evitar que os perdáis ningún contenido nuevo del canal. Finalmente me encantará saber vuestra opinión y valoración de estos contenidos con el fin de mejorarlos cara al futuro. En el presente vídeo vamos a continuar con el monográfico especial que estoy dedicando al terrible y abominable Necronomicon, el libro de los muertos. En el contenido anterior de este monográfico compartí con vosotros la primera parte de una supuesta biografía del también supuesta autor del Necronomicon, Abdul Al-Hassarret. En el presente vídeo voy a finalizar esta enigmática e interesante biografía, en la cual destaca por encima de todo lo detallada de la misma, sobre todo en cuanto a los datos históricos en los que vivió este místico, al igual que los datos personales del mismo. Al finalizar esta exposición, probablemente crecerán las dudas en todos vosotros y vosotras sobre la autenticidad real del Necronomicon, pues la riqueza y aparentemente verás información y datos existentes tanto del anterior documento comentado en este monográfico acerca del Grimorio Maldito y como de la presente biografía, parece llevarnos al camino de la autenticidad del Grimorio objeto de este estudio pormenorizado y documentado sobre el mismo. Sin más preámbulos, pasemos a completar esta supuesta breve biografía del autor del Necronomicon, Abdul Al-Hassarret. Acompañadme, cultistas. Tras su primer año en Bagdad, la salud del maestro comenzó a abandonarlo. Viajó una vez más a Damasco, decidido a construir un templo a Cthulhu para albergar la piedra brillante. Yo todavía no había marchado a buscar la piedra, pero era fiel sirviendo al maestro, ya que era su pupilo más querido. Otros discípulos buscaron pero no encontraron nada, o nunca se volvió a saber de ellos tras acudir a las lejanas tierras de Malasia y Japón. La gente de Damasco juraba que el maestro rivalizaba con Simón el Mago, el mentor gnóstico de antaño, rival de Pablo de Tarso y de Pedro el discípulo de Jesús el Nazareno. Incluso los devotos de Tof Hermes llamaban al maestro Pater, que viene a ser padre. Sin embargo, muchos otros aún le llamaban arabe loco, blasfemo y hechicero. Muchos también lo odiaban, y lo habrían matado si no fuera por sus poderes. Un día, mientras el maestro se encontraba en los cimientos del templo consagrado a Cthulhu que estaba construyéndose y predicaba para una multitud de partidarios y mofadores y curiosos, Abdul al-Hasred, el poeta de Yemen, maestro de la fe antigua, desapareció de la vista como si el mismo aire se lo hubiera tragado o la tierra se hubiera abierto a sus pies para recibirle. Por el suelo estaban desparramados sus ropajes y también sangre seca en forma de polvo. Muchos dijeron que había sido devorado entero o destrozado por demonios. Sin embargo, sus discípulos juraron que la gracia de Cthulhu se lo había llevado a los espacios entre los cielos y la tierra para esperar el fin de los tiempos, y que como Jesús, vendría de nuevo para llevarlos a un nuevo mundo. No obstante, el maestro no se nos volvió a aparecer. Muchos de nuestros fieles desesperaron y se arrepintieron y volvieron a la fe del profeta una vez más. Estos mandaron a los soldados del califa contra nosotros, que mataron a todos los fieles menos a dos. Yo y otro huimos a Yemen disfrazados. Conmigo llevé el al-Hasif y otras posesiones del maestro, sus riquezas obtenidas en bactad, la piel de reptil, el cofre de oro verde e incluso la sangre en polvo de los cimientos del templo, porque creía que eran los restos mortales del maestro. No sé que lo mató. Quizá un demonio de la ciudad sin nombre, quizá un poder, o una enfermedad contraída en uno de sus muchos viajes. O quizá hubiese trascendido la carne mortal para morar con los servidores de Cthulhu en la lejana Aldebaran. En aquellos días mi compañero de huida se apartó de mí en Taís, y no sé dónde fue, ni tampoco he vuelto a oír de él. Juró no obstante que demostraría de algún modo la existencia de los dioses primigenios. Yo estaba consternado por la desaparición del maestro, pero no renegué de mis creencias. Fui a Taís y compré la antigua casa del maestro por más de su valor a su viuda, pero no le dije quién era. Sus hijos habían mudado a Ivy y la Meca para hacer fortuna y huir de la carga del nombre de su padre. En Taís estuve solo y temeroso, y no pude predicar la palabra que el maestro me había legado porque mi fe flaqueaba. En solo unos años el maestro cayó en el olvido salvo para unos pocos que le llamaban aquel poeta loco y ese viejo blasfemo de Yemen. Nadie recordaba ya los extraños poderes de sus obsesionantes ojos, nadie lo volvió a considerar mentor o maestro, pero yo lo recordaba bien, aunque comenzaba a creer que había puesto su fe en las cosas equivocadas. Han pasado años desde la primera vez que vi a Abdul al-Hazaret, y aún así todas las noches mis sueños me llevan a las moradas de los dioses primigenios y al vórtice del caos. Aunque he perdido la fe, creo sinceramente que mi alma es de Cazulu, que me envía sus sueños. Me gustaría huir de los primigenios, pero no puedo. Las oraciones ala solo empeoran las cosas. Estoy temeroso y enfermo de continuo. A diario miro fijamente el cofre de oro verde y medito. Me pregunto cómo sería cabalgar sobre la repugnante ave Chantak hasta el mismo trono de Azazov, y vivir dentro de la eterna presencia del dios ciego e idiota. He copiado dos veces el Al-Hazif, y envié los ejemplares a unas sectas de Damasco y Siria que me han localizado y creen que Al-Hazaret fue un profeta. No pude desmentirlo, y también les advertí en firme acerca de los efectos de las enseñanzas sobre las mentes frágiles de los hombres. A diario, en mis sueños y durante mi vigilia, parecen acecharme extraños truenos y raspaduras bajo la tierra. He decidido viajar a Cádiz, en Al-Andalus, esperando dejar atrás de algún modo a estos demonios que me obsesionan. Sin embargo, creo de corazón que será en vano. Seguiré la senda del maestro hasta que mi alma se consuman las fauces colmilludas del semblante serpentino y siseante de Yig el mentiroso. El dol consumirá mi carne, y el ave Chantak entregará mi espíritu inmortal a Azazov, que sonríe en su trono ante la vil cacofonía musical de los habitantes del infierno. Por eso escribo este relato de Abdul Al-Hazaret, maestro de la fe antigua, sin saber si es una alabanza o una advertencia. Las raspaduras y arañazos y estruendos suenan cada vez más bajo mi casa. Debo despertar de mi pereza y marcharme a... ¡Gracias! 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 gracias! ¡Gracias! estos dos capítulos o vídeos, hemos recorrido la vida del supuesto autor del libro impío objeto de nuestro monográfico, Abdul Alhazaret. Anteriormente he compartido con vosotros el documento Historia del Necronomicon, del puño y letra de su creador Howard Phillips Lovecraft. Ambos documentos parecen dar fuerza a la opción de la existencia real del Necronomicon. Sin embargo, lo más apasionante, enigmático y aterrador de este monográfico llegará a los próximos contenidos donde leeremos con detalle dos versiones diferentes del temido, odiado y terrible Necronomicon, o al menos lo que supuestamente se conserva de él, comenzando por el que tiene un carácter más interpretativo que literal del mismo, que es el de Donald Tyson. Espero que los contenidos que os traigo en este canal de horror cósmico, JoxoSocery, sean siempre de vuestro agrado. No olvidéis dar me gusta al contenido si os ha gustado, compartidlo y suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, activando la campanita para no perderos ningún contenido nuevo que llegue en el futuro al mismo. Es un placer para mí compartir la pasión y conocimiento sobre el género del horror cósmico que poseo, aquí en tu canal líder de este género literario, JoxoSocery. Nos vemos muy pronto, ocultistas. ¡Ya, ya, Cazulu Fang! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!